Gerente, dentro del debate que llamó el concejal Cabello sobre la situación del río Cesar, le presenta un par juego un papel muy importante. Usted ha hecho una radiografía de en qué condiciones está, muchos aspectos que tiene que ver en tu par con esto. ¿Cuál es la conclusión que puede sacar? Bueno, yo le agradezco al honorable consejo, especialmente al doctor Cabello, que hizo un trabajo muy juicioso de investigación y muy bien documentado cuando hizo la ponencia. Y eso me permitió, de alguna manera, rendir cuentas. Rendir cuentas de cómo recibimos nosotros las lagunas de hostilación, el vertimiento de las aguas residuales. Y nosotros entendimos en esta administración de que es tan importante meterle plata tanto a la potabilización del agua que estamos tomando como la responsabilidad que tenemos que tener para el vertimiento del agua al río Cesar. Y todos los esfuerzos que hemos hecho para que hoy, sin haber resuelto totalmente el problema, estemos en unas mejores condiciones, hoy tiene uno la tranquilidad de que vamos en la dirección correcta y que los señores concejales creo que estuvieron satisfechos con la exposición y que es posible salvar al río Cesar. Pero Corpo Cesar aparentemente parece que no está haciendo lo pertinente. Lo que pasa es que a Corpo Cesar, Corpo Cesar es la empresa que sanciona. Ellos, nosotros ya le entregamos hace casi un año todo el diagnóstico de la caracterización de las empresas de Valledupar desde el sector industrial, hotelero, clínico, lácteo, todo el sector industrial, le entregamos la información para que ellos, donde dice claramente quién cumple y quién no cumple, ellos están en el proceso de esa investigación para ver si al final terminan sancionando a esas empresas que son las responsables de la contaminación del alcantarillado. Porque a la hora de la verdad en Valledupar simplemente lo que facilita son la infraestructura, pero en Valledupar no contamina, quien contamina es las empresas y nosotros los usuarios como ciudadanos. Entonces, hoy Corpo Cesar tiene el balón en su cancha para que ojalá algún día le pueda mostrar a la ciudad de Valledupar a qué empresa sancionaron por no cumplir con los parámetros del vertimiento del agua residual. Pero aún así, Corpo Cesar ha multado a Valledupar desde el 2009 hasta el 2013 con más de 2.500 millones de pesos. Sí, claro, a nosotros siempre nos multan. Eso es lo que queremos decirle a Corpo Cesar, que por qué nada más nos multan a nosotros si nosotros simplemente somos víctimas. Lo que pasa es que la ley obliga a las empresas de servicio público a que de alguna manera diagnostiquen quiénes son los contaminantes. Pero nosotros la información, hasta ahí llegamos, nosotros hacemos el trabajo y se lo pasamos a Corpo Cesar y Corpo Cesar tiene que confrontar esa información que le manden a Valledupar y proceder la sanción. En este momento lo que falta es la sanción. Con una que sancionen ya todo el mundo coge el mínimo. Ya usted ha dicho que está rindiendo o hace una pequeña rendición de cuenta. ¿Satisfecho del deber cumplido? Sí, claro, satisfecho y agradecido por la oportunidad que el señor alcalde me dio para yo poder aportar un grano de arena y salvar una empresa que iba a la deriva. Eso para mí me deja muy satisfecho porque los parámetros, los indicadores que se están mostrando hoy como una rendición de cuenta que usted dice, reflejan de que en Dupar el fantasma de la intervención por parte de la superintendencia de servicios públicos por no cumplir con sus parámetros de cobertura, de calidad, de, digamos, de sostenimiento financiero, ya ese fantasma de la intervención de la superintendencia quedó en el pasado. Yo creo que si la empresa se sigue manejando con un criterio técnico y con una responsabilidad en esos temas, de cuidado con los indicadores ante la superintendencia, tenemos en Dupar público para mucho tiempo. ¿Y el fantasma de la privatización que tanto se ha debatido? No, yo no intervengo en ese tema porque yo no estoy de acuerdo con la privatización de Dupar. En fútbol se dice que equipo que gana no se cambia, ¿por qué el cambio es suyo? Esa pregunta tampoco se la puedo responder, ¿sí me entienden? Esa no se la puedo responder con todo cariño y respeto. Hay preguntas que uno no puede responder porque todavía estoy trabajando.